Hola, vamos a hacer unas alitas a la turca. Entonces vamos a empezar con un bol, le vamos a poner aceite de oliva, comino molido, orégano seco, tenemos también sal marina y pimentón picante o páprica o cualquier pimentón dulce también serviría, no hay problema. Dejase hacer una buena marinada. Tenemos la pasta de tomate, alrededor de dos cucharadas. Vamos a revolver con un batidor. Esto va a quedar muy bueno, va a dar un muy buen sabor a esas alitas. Tenemos las alitas adentro. Bueno, acá tengo perejil fresco, bien verde, y vamos a partirlo bien pequeño. También tenemos el ajo, alrededor de cinco dientes, y vamos a partirlos bien pequeñitos también. Y el yogurt griego, que le va a quedar muy bien ese ajo picado, y un poquito de sal marina. Esta va a ser la salsa que le vamos a poner a las alitas, también queda muy bien con el pan arabico. Revolvemos. Ok, entonces la parrilla está caliente, tengo el fuego, lo bajé a fuego medio, vamos a poner las alitas, vamos a ponerlas con el lado de la piel hacia arriba, el hueso pequeño hacia abajo. Estuvieron alrededor de media hora, sería como lo mínimo, para que le atrapan bien la marinada. Pero si lo dejas toda la noche, quedaría súper bien, ha perdido mucho más sabor. Vamos, echando toda la parrilla, y aproveché y puse una cebolla y un tomate enteros. Vamos mirando, vamos chequeando, y es hora de voltearlas. Ahí están, que no se nos vayan a quemar, y tampoco que se nos sequen. Lo único que le voy a poner adicional sería como la sal, ya que la marinada no tenía. Ahí va la sal marina, como siempre. Bueno, teníamos un sartén calentando ahí en la cocina, le vamos a poner mantequilla, mantequilla sin sal, a derretir, que es lo que le vamos a echar al pan. Tenemos el ajo picado, adentro. Y acá de nuevo, otra vez, el pimentón picante, que es súper rico. Y el perejil, bien verde, bien fresco. Bueno, y las veo súper bien, lo que hago es como cortar un pedacito del ala, y mirarla por dentro, que esté jugosa, que no esté reseca. Entonces ahí están, las voy estirando hacia el lado, que tengo menos fuego, que hay menos calor, y aproveché para poner dos trozos de pan árabe. Me van a acompañar esto muy bien. Ahí van. Así terminó la mantequilla saborizada con el perejil, el ajo y el pimentón picante. Ahí está, la ponemos, y eso le da un sabor impresionante al pan, queda muy rico la verdad. También le puedes poner orégano, sumac, que es una especie muy común en los países árabes. Ahí tengo las alitas y les puse perejil, es como decorativo nomás. Pero también la frescura ahí va a quedar muy rico. Vamos a partirlo en triángulos, nos queda mucho más fácil para presentarlo en el plato. Vamos a emplatar entonces primero el pan, y ahí encima vamos a poner las alitas, acompañado de los tomates y la cebolla, y el yogurt griego. Se ve que cae muy bien. Tomates dorados, muy ricos, muy buenos. Y el yogurt, súper refrescante. Listas las alitas a la turca, se ve que quedaron muy buenos, aquí están los tomates asados, la cebolla, el yogurt griego con el ajo, y el pan árabe que tiene la mantequilla, el perejil, el ajo. Vamos a probar qué tal. Delicioso, ahora vamos con las alitas. Muy ricas. Bueno, si te gustó entonces recuerda, déjame tus comentarios a ver qué tal, si tienes cualquier coherencia que me puedas dar, y adicional no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.